Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Carios y aquí estamos en un nuevo episodio del título Limbo que nos regalaron hace no mucho con Epic Games, lo dejamos aquí con nuestro pequeño amigo Jack a punto de conocer a esta bella dama, si no llega a ser porque la mierda de la rama cerebral nos perturba mentalmente eso que el chiquitín iba a alegar pobre Jack, iba a ser su primer amor ¿eh? vale, hay que llegar hasta allí, ha cambiado el mapa, no está la chica no sé qué cojoño se ha pasado vale, bien, creo que ya sabemos cómo lo vamos a hacer ahora, sube vamo, 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 chico, vamo, cacho vamo, chico, vamo, chico, vamo, chico vamo, chico, vamo, chico, vamo, chico mierda Vamos, vamos No tenéis hambre Venga, estiraros un poquito Estiraros un poquito, hijas mías del señor Bien ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está el amor de mi vida? No, de aquí nos esmoñamos Mierda No Está volviendo loco ¿Ahora es el momento? ¿Ahora es el momento? Sí, es el momento Vamos a ver, Jack Salta Bien, Jack Salta la niña Bien ¿Cuál es el momento? Bien Decidido ¿Cuál es el momento? ¿Cuántos evening? ¿Cuántosذ o menos? ¿Cuántos son 예�はいwart Simpsil? ¿Can guests? ¿Cuántos son fijos? ¿Cuántos? Gracias por ver el video. 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 No lo tuvimos en cuenta, wey. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. Ahora. Bien. No. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Me hice pupita. ¿Qué? Vale. Eso no sé. No. 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 Vamos, corre, corre, no llego ni de palo Ando cerca, gente, ando cerca No llego, no llego, no llego, ni de coña, madre mía Uf, 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 uf Pongo que me haya costado, uu, 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 tanto en mi puta vida no en mi vida, eh, te lo digo No, no llego ni de callar Ayyy, uf Esto... Ahí viene la roca, ahí viene la roca Ahí venía la roca Dwight Johnson venía Madre mía del señor Va, 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 va Vale, voy a suponer No, madre que te parió Jack Cae encima de la caja, hombre, cae encima de la caja No, desde aquí no quiere Qué mala es la gente que crea estos juegos Qué mala mente Qué mala idea todo No tiene ni idea buena Corre Jack Está bien, está bien la cosa, está bien la cosa Vale, bien Fantástico Jack Fantástico Jack Eh... Antario Esperen Dipa атición Es crítica La cinta Espinal Un abierto Espinal Continuamos Ese punto ¡Mierda! ¡Qué liada! ¡Qué liada pajarraca, amigos! ¡Vamos Jack, que tú puedes! Tienes más vida que un gato, coño Mokkamei Bien, me gusta tu estilo Bien, me voy a pulsar este botón Bien, me voy a pulsar este botón No es extendida, ahora digo Bien, me voy a pulsar este botón Pensando, gente, pensando No, es tan pensando que si me quedaba enganchado a la caja Igual Pues no baja rápido, ¿no? Ah, pero... Ahora sí, baby Bien, Jack, es el puto amo Para arriba he de suponer que ya no voy ¿Eh? Vale Vale Quedó, quedó ahí Y... No, 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 quieto, quieto, quieto Vamos, Jack, vamos, Jack, vamos, Jack, vamos, Jack, vamos, Jack, corre, 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 corre No sé si va a llegar, ¿eh? A ver, ¿eh? Está dando... Quebrador de cabeza es este capítulo. Bueno, como todos, gente. No lo voy a... ¿Llegas desde aquí abajo? Vale. Si llegas desde aquí abajo... Entonces, he de suponer... No, pues ahora resulta que no le apetece llegar desde aquí abajo. En realidad no sé por qué he hecho esto, pero... No. 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 No llego, otra vez que no llego. Es que... madre mía, niño... Podría correr un poco más. Es que siempre llego más o menos justo a la misma zona. Y no me da, no me da, no me da... No. 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 ¡Ahí va! ¡Mierda! No caí en la cuenta de eso, coño. Los dioses del Fornite no están en mi mano, ni mi parte, ni mi... ¡Uff! No sé ni cómo lo he hecho, gente. Estuvimos ahí al loro, gente. Estuvimos... ...al loro. A ver ahora. ¡Mamía! ¡Mamía! Muy interesante. Esto es un poco extraño... ...o... gente... Vale, pues suponemos que esto se ha de hacer así, ¿no? ¿O qué? No. Si en realidad sí, porque es que no puedo subir. De otra manera, ¿qué era yo? De otra manera, ¿qué era yo? Ni. 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 No sé, vamos a probar a llevar la caja al otro lado. No sé para qué, porque creo que no me voy a poder subir, pero... Igual por aquí podemos conseguir algo. No sé, vamos a probar. No, no, no. No sé. 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 bien. Vale, ¿y ahora qué? Ahora tengo dos cajas. Claro. Claro, gente. Hombre, ha llegado la otra caja hasta aquí. Hello, mi amor. Aquí está mi car. Sí, es que le ha dicho que es que está muchísimo mucho esto a este tío. A ver. ¿Para qué medir esto? ¿Para qué medir esto? Bien, Jack. ¿Y ahora está ahí, Tom? ¿Para qué medir esto? Pues bueno, gente. De momento aquí dejamos este episodio con imanes y cosas varias. Así que nada, gente. Nos hemos quedado con ganas de conocer a la chica misteriosa. Ha desaparecido así por arte de magia, gente. No sabemos dónde hay que parar. Así que lo dicho. Espero que os esté gustando el juego. Traeré más cositas al canal. Más tonterías. Os recuerdo lo de Instagram, ¿vale? Abajo en la descripción y en los comentarios. Así que nada, gente. Aquí dejamos a Jack descansando un poquito. Y en el siguiente episodio nos vemos. ¡Un saludito! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.